Bien, gracias amado Carolina Yardyán. Señores, he dicho siempre que la República Dominicana se comporta como una nación muy avanzada. Casi todos los temas refieren de cuestiones como si nos estuviéramos reajustando o poniendo en orden la casa. Pero, ya ven, nosotros tenemos años clamando como pueblo un mayor control del político en sus funciones públicas y en el manejo del dinero del pueblo. Nosotros hemos tenido que sortear entre una necesidad de hacer un simple puente por el Estado para conectar una comunidad con otra y viabilizar el desarrollo de ambas comunidades. En principio conocemos el costo. Pero dentro de los reclamos hay unos costos mayores que han ofrendado vidas para hacer llegar la solución por parte del Estado comprometido con esa solución por obligación. Y luego también tenemos que pagar el doble para complacer a quienes intervienen en el reclamo y en la combinación de la conclusión del mismo puente. Es una corrupción que no han enseñado y que hoy se ha puesto más énfasis porque no han llevado a los extremos. Un gobierno que decía ser pulcro y ha dejado un lastre que hoy las consecuencias las vemos en estos procesos de persecución de la corrupción. Ciertamente que resultan a veces estridente actos por la autoridad en el sentido jurídico y la condición de esos actores ser miembro de una entidad que ha debido de ser lo suficientemente cauta para expresar a lo público ciertas cuestiones propias de la investigación y de la persecución. Me refiero al Ministerio Público que ha sido objeto a veces de críticas porque sus titulares han hecho expresión de cosas que quizás en otros tiempos o en el largo jurídico se ha entendido que no debieron decirla. Pero es tanto lo que sea que se ha robado, dice Jenny Berenice, que ahora quieren hasta robarle o quitarle el derecho a investigar. Es una, fue tendencia. Han habido dos cosas que han sido tendencia mayoritaria en República Dominicana y Jenny Berenice es la segunda tendencia por esa frase. Ahora, hemos advertido también que reconocemos que la espera ha sido larga del pueblo dominicano de ver que las autoridades cumplan con su rol y sobre todo que haya consecuencias en actos que hemos reconocido han sucedido por parte de funcionarios que hoy están siendo juzgados. Y esperamos que no se conviertan en un show al final. Y no debemos de desesperarnos, de recortar plazos. Debemos darle el plazo justo, cuestión de que no se zancoche un proceso que termine siendo un salvoconducto para quienes están siendo juzgados. Y le tomo algo a Amado José Rosa que dijo, todo el que está en un nivel de operación corrupta de esa que estamos viendo en el país, ¿tú crees que no sabía las consecuencias? Ahora, son individuos que han preparado su mente para enfrentarla. Y saben que es una cuestión de tiempo, y como está planteado ahora con este Código Penal, la corrupción y su configuración es pan comido para los abogados que en este caso toman la Constitución, las leyes y los principios fundamentales para salvaguardar los intereses de los acusados y procurar implantar o implementar y que sea acogido por los jueces esos mecanismos de defensa que favorecen al reo, que favorecen a su cliente. En cambio, la sociedad que es el conglomerado de ciudadanos con derecho clama para que a estos individuos se les juzgue en su justa dimensión caiga quien caiga y que como costo tenga la extracción de todos los robados eso es lo que aspira a este pueblo pero con el código que tenemos prácticamente es pan comido hacer 10 años o qué sé yo o 15 a los que son más jóvenes pero con 2.000 y 3.000 millones de pesos en el buche cualquiera lo pasa y creo que ahí se justifica mucho más las acciones del Ministerio Público y el pedimento ante un juez sobre unos individuos que operaron con una inteligencia paralela con equipos tan sofisticados que anda por alrededor de 16 millones de pesos 60 terabytes y operaban simple y llanamente para operar quienes entraban al círculo al círculo de recibir al círculo de recibir las coimas internamente se beneficiaban ellos pero a la vez ellos aportaban una proporción de esos salarios o de esos beneficios incluyendo que tenían un presupuesto de inteligencia un presupuesto de inteligencia señores de saber donde se movía cada cosa de más de 500 millones de pesos usted se cree que eso es juego era un estado paralelo en miniatura para venir a buscar criterios de oportunidad o criterios de de garantías constitucionales tan sencillo reconocemos que hay esos principios y que la excepcionalidad de la prisión es parte pero lo que se tiene entre manos son intereses mayores y que el pueblo debe de dejar de dejar que esto suceda y no pelearnos entre nosotros si es objetivo o no porque nunca antes habíamos tenido casos de corrupción también mencionado y ampliado en la República Dominicana nosotros no podemos intervenir más allá de lo que la sociedad como control social tiene derecho yo creo en el proceso creo en la constitución al punto que me que me se indican o me señalan como un abogado como que tú le llamas a quienes absolutamente creemos en en el estado que tenemos sin cambio sin conservadores conservadores me dicen conservador es decir que debemos tener fe y confianza en que se está haciendo lo correcto y lo debido allá ellos los que se deben defender y demostrar que no es así al prócer ese al al jefe de seguridad y a la pastora que demuestra cada vez más lo que habla también la Biblia que habrán falsos profetas y como dijo Jenny ha utilizado el nombre de Camacho ha utilizado el nombre de Dios en vano y reafirma que yo que yo no me equivoqué cuando albergué la frase cuánto beneficio está dejando el negocio de la fe en la República Dominicana no guardan las formas la pastora ha hecho una legión de seguidores por ese talento que Dios le dio y que ella misma ha sabido cultivar al punto que siendo mujer y pastora manejó toda una infraestructura militar como le llamaron eclesiástica militar porque allí como confeccionario tenía allí pasaban todos y la confesión era los cuartos eso no puede resultarnos más ponderado y correcto la de procurar de que esto no se salgan con la suya con tecnicismo y defensas por lo cual sabemos que el juez va a dictaminar la prisión preventiva en los casos que corresponda y la y el y el criterio de oportunidad en el otro caso de quien ha develado que manejaba esa infraestructura con una capacidad de 60 terabytes en un equipo que costó 16 millones de pesos para operar funcionarios porque todos eran funcionarios incluyendo a la pastora y a su hijo eran miembros del servicio de seguridad del presidente eran asalariados del estado no eran instituciones esto no puede tratarse con simplicidad y tecnicismo que no sea la de tener con seguridad un proyecto de acusación firme al final con el tiempo que está requiriendo el ministerio público porque ahora simplemente estamos conociendo de la medida de coerción si dársela para si el juez sabrá si se la dará en domicilio con custodia o se la dará con un grillete porque eso se da tienen esa oportunidad nadie se puede tampoco alarmar porque le den un criterio una variación porque es cierto que existe la excepcionalidad de la prisión el sistema justicia ilegal y constitucional lo establece pero ojo hay un criterio ultramayoritario que son las que recogen una cantidad de normas y criterios para justificar la prisión preventiva en casos especiales como este caso esa teoría mayoritaria que el juez se basa para justificar no dar el criterio de 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 los principios de libertad y y menguar la libertad con una prisión preventiva en casos como este no es no es decabellado tampoco no es decabellado pero si esperamos que la sociedad esté al al nivel de ser una sociedad más que de doble moral de gritar por aquí y reír por allí no 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 es que se haga justicia y que de una vez y por todas la corrupción sea proscrita como dice la constitución de la república y que el ministerio público y jueces logren condena y sanciones civiles a estos que se creen que pudieron llevarse todo para su casa sin pensar en esta consecuencia muchas gracias muchísimas gracias francis vamos nosotros a a